Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro canal de tecnología y Senacode. Chicos, el 26 de septiembre, hace unos días, salieron en España los flamantes iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Pero, ¿cuál escoger de los dos? Porque la verdad es que hay grandes diferencias y también sutiles diferencias entre uno y otro. Por eso, en este vídeo vamos a hacer una pequeña comparativa, comparándolos los dos y viendo sus características principales. ¡Comenzamos! La diferencia más evidente es la pantalla. El iPhone 6 tiene una resolución de 750p con 326 píxeles por pulgada y tiene un contraste de 1401. Sin embargo, la pantalla del 6 Plus tiene una resolución de 1080p, 401 píxeles por pulgada y 1301 de contraste. En este caso, la pantalla del 6 Plus es mejor en calidad de imagen o que tiene un pelín menos de contraste. Pero, sobre todo, la diferencia más evidente es la usabilidad. Este iPhone 6 lo podemos utilizar a una sola mano casi a la perfección. Cuesta más de utilizar que el iPhone 5 y 5S, ¿de acuerdo? Porque es un poquito más grande, pero lo cierto es que lo podemos manejar perfectamente a una mano. Sin embargo, el 6 Plus es un poquito más incómodo utilizarlo a una mano. Y esto es un punto bastante importante a tener en cuenta para decidirte por uno u otro. El 6 Plus me gusta mucho, pero es molesto en el bolsillo, es muy grande y también para usarlo, yo creo que la forma más idónea es utilizarlo así, en apaisado. De tal manera, nosotros con los dos dedos pulgares podríamos llegar a cualquier zona de la pantalla. Sin embargo, la resolución también tiene un punto inconveniente. Y es que nosotros vamos a tener que esperar mucho tiempo para que las aplicaciones que nosotros usamos estén perfectamente adaptadas a la pantalla del 6 Plus de 5,5 pulgados. Al final, seguramente todas las aplicaciones estarán adaptadas y seguramente habrá aplicaciones con interfaces exclusivas para el 6 Plus, porque la pantalla es más grande, hay más espacio y se puede ordenar todo de una forma diferente. Pero creo que eso será en otra generación, seguramente para el 6S o para el iPhone 7. Respecto a la potencia, los dos iPhone 6 tienen el mismo procesador, el mismo procesador gráfico, coprocesador M8 y tienen prácticamente la misma potencia. Pero, como el iPhone 6 tiene una resolución inferior, que tiene menos calidad de pantalla al final, va un pelín más rápido. Y en las pruebas de rendimiento de Geekbench 3, por ejemplo, vemos que el procesador rinde un poquito más veloz, más rápido, aunque la diferencia es ínfima en el iPhone 6. En la batería, chicos, gana de calle el 6 Plus. Tiene 2.915 mAh de batería frente a los 1.810 mAh de batería que tiene el iPhone 6. Y en este sentido, aunque el iPhone 6 mejora a la anterior iPhone 5S, tiene más autonomía de batería. Porque además, un dato importante es que este iPhone 6 tiene dos acelerómetros. De tal manera que con los dos acelerómetros vamos a jugar entre utilizar uno de bajo rendimiento, que tiene solamente tres ejes, y utilizar el otro acelerómetro de seis ejes, pues que consume bastante más. Y de esta manera también podríamos jugar para que nos durara un poquito más la batería. Nosotros no, lo va a hacer automáticamente el sistema. Pero aquí el 6 Plus tiene una batería envidiable. Y el 6, pues bueno, es sensiblemente mejor a la del iPhone 5S. Si comparamos las cámaras, nos encontramos también prácticamente con la misma cámara. 8 megapíxeles y cámara lenta a 240 frames por segundo, que esta es la gran novedad, un dato bastante interesante. En cualquier caso, el iPhone 6 tiene estabilizador digital y el iPhone 6 Plus tiene estabilizador óptico. Y esto es un dato bastante importante porque los vídeos sobre todo van a quedar muchísimo mejor en el 6 Plus que en el iPhone 6. En cualquier caso, las cámaras históricamente de los iPhones tienen unas cámaras envidiables. De tal manera que el iPhone 6 va a seguir la misma línea que el iPhone 5S y anteriores. Y va a grabar vídeo perfectamente bien porque tiene una óptica igual o mejorada a los iPhones anteriores. El iPhone 6 Plus es una apuesta nueva por parte de Apple. Han puesto estabilizador óptico y esto es mucho mejor porque el vídeo lo va a grabar mejor. Pero si tú tienes un iPhone, sabrás que el vídeo y las fotos las hace estupendamente bien. Por lo tanto, este iPhone 6 va a ser mejor que lo que tú tienes actualmente. Y sin embargo, el 6 Plus tienes que pensar que va a ser un salto muchísimo mejor. Para gustos los colores, chicos, coger el iPhone que más se adapte a vosotros. El 6 Plus y el 6 son excelentes dispositivos. Yo estaría perfectamente feliz con cualquiera de los dos. En mi caso, he elegido el iPhone 6 por la pantalla. Para mí es importante utilizar el dispositivo a una mano porque creo que la pantalla tan grande, con esa resolución tan grande, tardará tiempo en estar perfectamente las aplicaciones adaptadas a esa pantalla. Por lo tanto, quizás lo idóneo sería comprarte en una próxima generación de iPhone S con pantalla más grande y aguantar con el iPhone 6. Es una opinión personal. Aquí ya vosotros mismos hacer lo que vosotros consideráis. Eso sí, si para ti la batería es importante, sin duda el 6 Plus es el que tiene una mayor autonomía, una autonomía increíble, envidiable, que ni siquiera el iPhone 6 va a poder superar. La batería del iPhone 6 es sensiblemente mejor a la del 5S. Espero que sea suficiente como para que dure todo el día. Yo lo tengo aquí en mis manos, así que próximamente os hablaré un poquito de mis sensaciones en el review de este iPhone 6 de 64 GB. Por cierto, aquí otro dato bastante importante es elegir la capacidad. Elegir una capacidad idónea a vosotros. 16 GB se puede quedar un poquito corto porque, como os digo, la resolución del 6 Plus es de 1080p y las aplicaciones se van a adaptar a esa resolución y, por lo tanto, las aplicaciones van a pesar más. La aplicación de un iPhone 4S, para todos aquellos que lo tengáis, va a pesar más porque va a ser universal para todos los iPhones. Por eso, chicos, aplicaciones que sean exclusivamente para iPhone se van a adaptar al 6 Plus y van a pesar prácticamente el doble de capacidad de espacio. Por lo tanto, es un dato bastante interesante a tener en cuenta y elegir quizás los 64 GB sería lo más idóneo. Chicos, chicas, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por la atención. Si es así, podéis apoyarnos con un buen me gusta y, nada, que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!